Irving Lozano llegó hace poco tiempo a una de las ligas más importantes del mundo para jugar en uno de los mejores equipos de la misma. Firmó con el Napoli para esta temporada y su adaptación al equipo es sorprendente. Tanto es así, que se ganó de forma muy rápida la titularidad. Hasta ahora, jugó los cuatro partidos de Champions League desde el minuto cero y participó en la mayoría de los encuentros de la Serie A. Hoy, le marcó un golazo al Salzburgo para estampar el 1-1 a los 43 minutos del primer tiempo. El Chucky recibió recostado por la izquierda, enganchó para adentro dejando atrás a un rival y sacó un remate imposible para el arquero desde afuera del área. Luego de provocar el delirio de toda la gente presente en San Paolo, el delantero recibió un mimo por parte de la afición napolitana. La voz del estadio mencionó, con el número 11, Irving. Y los hinchas respondieron, Lozano. Esto se repitió en cinco oportunidades mientras el mexicano celebraba con el banco de suplentes.